Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisela Machado. Soy especialista clínico de Mindray de Centroamérica para ultrasonido. Bienvenido a todas aquellas personas que se están conectando. Este es nuestro tercer webinar de educación médica continua para Mindray Centroamérica. Por supuesto nos van a acompañar personas de otras latitudes de Latinoamérica. Ahí en el chat estamos viendo saludos para el doctor que nos va a acompañar hoy. En un ratito les voy a hacer la introducción. Bueno, Mindray Centroamérica se enfoca en apoyar la educación médica continua para los especialistas de diagnóstico por imagen. En esta oportunidad vamos a tener un webinar de ecografía sobre ecografía cardíaca y pulmonar. Nos va a estar acompañando dos especialistas. El primero es el doctor Edgar López Rondón. El doctor Edgar López es cardiólogo venezolano. Realizó sus estudios de cardiología en la Universidad Central de Venezuela en el Hospital Vargas de Caracas. Hizo una especialización en ecocardiografía en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España. Actualmente reside en Quito, Ecuador. Trabaja en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Allí pues forma parte de lo que es el servicio de medicina interna y desde el 2017 pues toma la coordinación del servicio de cardiología y del laboratorio de cardiología. del hospital. Bueno, qué más que decir del doctor López, pues es uno de los mejores especialistas de Latinoamérica en ecocardiografía, profesor y estoy muy muy orgullosa de que hoy nos esté acompañando particularmente. Y está con nosotros también la licenciada Marcia Naranjo, quien trabaja con el doctor López en el laboratorio. La licenciada Marcia es licenciada en enfermería con especialidad en cuidado crítico. ha elaborado en el hospital Pablo Arturo Suárez en diferentes áreas como medicina crítica, en cuidados intensivos, la consulta externa y desde el 2015 pues está en el servicio de cardiología. En la tarde de hoy ambos especialistas se van a enfocar en explicar y compartir con nosotros el trabajo que vienen desarrollando en este laboratorio, sobre todo en esta situación de pandemia a nivel global. Y entonces, bueno, bienvenidos de nuevo. Espero que lo disfruten y que se puedan quedar hasta el final para la sección de preguntas y respuestas. Bueno, le doy la palabra entonces a nuestro cardiólogo al día de hoy, el doctor Edgar López. Gracias. Muchísimas gracias y es un honor para mí poder compartir en esta oportunidad y atendiendo la invitación de Mindray para hacer esto que nos encanta, que es educación médica continua. Creo que es lo que necesitamos todos siempre, no en tiempos de pandemia, sino siempre. Y he revisado y he estado participando de manera muy activa en los webinars anteriores de Mindray y son una maravilla unos especialistas de altísimo nivel que han promulgado el eco pulmonar, que es una de las técnicas interesantísimas que hoy vamos a tratar. Cuando quieran, Marisela, podemos comenzar. Es un gusto para mí, además, compartir el podio con una de las personas que ha contribuido más conmigo en el trabajo del laboratorio de ecocardiografía, que es la licenciada Marcia Naranjo. Ella es una especialista en enfermería que se ha convertido en una de las mejores aliadas del laboratorio de ecocardiografía del Hospital Pablo Arturo Suárez. Y le agradezco la oportunidad de que nos acompañe y de oírla en esta tarde. Sin más, creo que vamos a dar inicio a la presentación. Correcto. Bueno, gracias. Ok, un segundo. Vamos a buscar la presentación. Sí, sí, perfecto. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, entonces, sin más preámbulos, para nosotros es un honor enorme compartir con tantísima gente de tantas partes de Latinoamérica y veo que se conectan buenos amigos. Les mando saludos desde Quito, que es el sitio donde hoy hago toda mi actividad, tanto personal como familiar y además profesional. Y siempre muy agradecido con la ciudad de Quito y con Ecuador, que ha tenido la gentileza de recibirme de manera muy calurosa siempre. En esta oportunidad, entonces vamos a trabajar una técnica muy interesante, que es la ecografía cardíaca y pulmonar, que nos ha permitido todo este proceso de la COVID desarrollar. Y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta en función de la COVID, pero vamos a compartir nuestra experiencia. No tengo ningún conflicto de interés. Voy solamente a defender los conceptos académicos. Y sin más, pues entremos en materia. Esto es el día a día hoy en el laboratorio de ecografía y que hemos considerado ecografía cardíaca y pulmonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un paciente con una PCR para SARS-CoV-2 positivo, que tiene más de 10 días de hospitalización. Y cuando revisamos las primeras imágenes, vemos un ventrículo izquierdo normal, sin alteraciones de la contractilidad, con función sistólica normal, pero que tiene un síndrome respiratorio intersticial muy importante, con líneas B generalizadas, coalescentes, y que solo tiene 36 años, pero que tiene más de 10 días de hospitalización. Y seguimos analizando nuestro caso y seguimos analizando la ecografía cardíaca y pulmonar y vemos que el paciente tiene un ventrículo izquierdo normal, que tiene una función sistólica normal y que esto lo podemos hacer con la aproximación del POCUS, es decir, una evaluación cualitativa del ventrículo izquierdo. Y podemos ver cómo el pulmón está súper inflamado, tiene una alteración muy importante de la línea pleural, líneas coalescentes, prácticamente un pulmón blanco. Y esto es lo que estamos mirando casi todos los días en el laboratorio de ecocardiografía o de cardiología con evaluación del corazón y del pulmón en un solo momento. Creo que es muy importante resaltar y creo que una de las ideas de traer toda esta experiencia que hemos obtenido es que desde antes de la pandemia ya estábamos interesadísimos en evaluar no solamente el corazón, sino evaluar el corazón y el pulmón en un mismo momento. Y fíjense ustedes desde antes del 2017 y particularmente la gente que trabaja en las unidades de terapia intensiva, pues hacen la evaluación del dolor torácico mirando el pulmón y mirando el corazón. Y esta integración de corazón-pulmón en la evaluación ecocardiográfica nos permite no solamente mirar a los pacientes con dolor torácico, sino con hipoxemia, con hipoxemia y shock y otras tantas patologías. Y hoy nos vamos a dedicar un poco a los pacientes con hipoxemia, que es probablemente lo que nos interesa. Pero yo les voy a entregar un trabajo especial que estamos haciendo y no estamos trabajando en particular con los pacientes COVID agudos, sino que estamos trabajando en este momento que nos parece un momento muy interesante de la COVID. La COVID tiene un momento agudo, muy agudo, hiperagudo, de gran enfermedad, pero tiene un tiempo muy interesante, que es el tiempo de convalescencia, que puede durar todo este periodo después de los 21 días y puede durar incluso hasta meses. Aquí se sabe poco de lo que ocurre, poco de lo que está dicho en la literatura. Entonces nosotros queremos trabajar en esto y hemos obtenido algunos datos interesantes mirando a los pacientes en el tiempo de la convalescencia, porque aquí parece ser, creemos que es el momento exacto cuando ocurre el mayor daño miocárdico probablemente. Se conoce poco de las secuelas a largo plazo, se han reportado casos fulminantes en la etapa de convalescencia y uno de ellos le voy a presentar. Y las proliferaciones tardías son particularmente importantes y representan factores de riesgo cardiovasculares. Hemos tenido la oportunidad en todo este proceso de participar en un proyecto internacional de recogida de datos de todo lo que está ocurriendo dentro de nuestro hospital. Tenemos este gran espacio dentro de un protocolo internacional y le agradezco muchísimo a la gente de terapia intensiva, en especial al doctor Vélez, que nos ha dado la oportunidad de trabajar en conjunto en todo este momento de la pandemia. Y estamos participando con muchos hospitales del mundo en función de qué es lo que estamos consiguiendo. Esto es una recopilación de nuestros datos, de los datos particulares del Ecuador. Aquí estamos participando de manera muy activa y les vamos a presentar este compendio, este resumen de cuatro hospitales del Ecuador. El Hospital del Norte de Guayaquil del IES, Hospital de Especialidades en las Fuerzas Armadas y el Hospital Pablo Arturo Suárez, que somos nosotros, y el Hospital de Especialidades en las Fuerzas Armadas y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade María. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, de esta corte enorme de 8,168 pacientes, nosotros hemos ingresado a 446 pacientes del Ecuador. ¿Qué es muy interesante? El momento en que inician los síntomas y en el momento en que ingresan los pacientes al hospital. Y ahí hablaba un poco del tiempo en el que comienza el proceso más agudo y el tiempo en el que pueden comenzar los eventos cardiovasculares más interesantes y más importantes. ¿Qué hemos visto? Como en la mayoría de las estadísticas del mundo, los pacientes hipertensos son los que más tienen expresión de la enfermedad. Igual son más los hombres que las mujeres. Las enfermedades cerebrovasculares también tienen un espacio muy importante. De los exámenes, de los síntomas, yo creo que hay que resaltar los síntomas típicos. Sí, puede ser la fatiga, la falta de aire, el dolor de garganta, la fiebre, la tos. Pero esto es un dato muy importante. Las miobaltragias. Los pacientes, cuando uno le interroga días después de estar hospitalizado, una de las consultas más importantes es todo el dolor muscular y el dolor articular que hay que tener muy, 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 muy pendiente. Los parámetros de laboratorio, pues como en casi todas partes, creo yo que se ha referido el dímero de elevado, algunos con pacientes con troponinas elevadas. Y muy importante, muy interesante, que hemos aprendido muchísimo, es la expresión de la ferritina como un marcador, que ya lo sabíamos, un marcador de enfermedad aguda, como un marcador agudo de enfermedad. Y la LDH, que se ve en todos estos pacientes, bastante elevada. Con todo esto, hemos mirado un poco a los pacientes y hemos intentado ver de todos los que han ingresado en nuestro hospital, en el Pablo Arturo, desde marzo hasta junio, que son 761 ingresos, a cuánto le hemos realizado ecocardiopulmonar, han sido 85 pacientes. No voy a decir a cuánto pertenece eso, cuál es el porcentaje, porque después se van a dar cuenta que hemos llegado un poco tarde a mirar a los enfermos. ¿Cómo es la distribución de los hallazgos ecocardiográficos en nuestro centro? Un poco comparado con el resto del mundo, una gran cantidad de pacientes normales, un ecocardíaco normal. La cardiopatía hipertensiva, un espacio bastante importante en nuestros pacientes que son convalescientes, como lo decía antes. Un 7% de los pacientes tienen datos de insuficiencia cardíaca y de disfunción sistólica. Y un buen número, que no es nada despreciable, lo hemos catalogado como amolía pulmonar, que es dilatación del ventrículo derecho y datos importantes de daño de las cavidades derechas. Y luego, unos datos muy pequeños de cardiopatía reumática, que no tenemos mucha frecuencia en nuestro hospital. Y el derramen pericárdico, que para algunos grupos, y los grupos que trabajan con pacientes agudos, tienen mayor preponderancia, pero nosotros que trabajamos con pacientes convalescientes, pues no parece ser un dato muy interesante. Voy a presentarles un caso y voy a ir adornando mi presentación, si vale el término, con varios casos de los que hemos podido precisar y de poder ayudar a los médicos que están todos los días trabajando con los pacientes en este proceso tan complejo y tan grave que tienen los pacientes. Esta es una mujer de 64 años, con datos de hipertensión arterial y que tiene PCR positiva y que está ingresada a la sala de medicina interna en la hospitalización. Muy interesante. Un segundito. Vamos a quitar esto. Ok. Muy interesante ver cómo un paciente, entonces, lo primero que hacemos, nosotros somos cardiólogos, y a los cardiólogos lo que queremos ver es el corazón, desde luego. Pero ver el corazón hoy día significa ver un poco más. Entonces, lo primero que sí, vemos el corazón y vemos rápidamente que tiene un poco de insuficiencia aórtica, que tiene un métriculo hipertrófico, que tiene dilatación de la aurícula, que tiene una fracción de eyección normal. Y decimos, bueno, una cardiopatía hipertensiva, no hay muchas más cosas, tiene un poquito de insuficiencia mitral. Entonces, datos de cardiopatía hipertensiva probablemente no haya mucho más que estudiar. Pero cuando vamos a ver el pulmón, conseguimos esto. Entonces, una pleura que puede ser una pleura lisa, que tiene líneas B, y que nos hace pensar que esta mujer, que no solamente tenga cardiopatía hipertensiva, sino que pudiera estar en edema pulmonar. Y fíjense, este es el anterior derecho. Y cuando vamos haciendo todas las ventanas, porque hacemos siempre 12 ventanas pulmonares, porque intentamos mirar todo el pulmón, pues conseguimos que esto de la pleura no es tan cierto, sino que tiene una pleura que está, o la línea pleural, mejor dicho, está anfractuosa, que está muy gruesa, y que tiene pérdida de este eco de la línea pleural, y que este es un pulmón blanco, y este es un pulmón probablemente con COVID, básicamente. Y en efecto, tiene la aurícula izquierda, pero no tiene llenadas de presión elevadas. Entonces, al no tener llenadas de presión elevado, pues decimos, no está en insuficiencia cardíaca, sino sencillamente tiene un daño inflamatorio muy importante por la enfermedad de la neumonía atípica de la COVID. Y otro de los datos muy interesantes que nos permiten saber que esta mujer no está en insuficiencia cardíaca, sino lo que tiene es un daño por enfermedad viral, es que en este cuadrante podemos ver un pulmón que no tiene alteración de la línea pleural, y que además es un pulmón aireado, es decir, tiene un daño en parches, que es muy importante en este tipo de patologías. Y por último, en esta misma, pues podemos ver un daño mucho más importante, un daño del pulmón izquierdo, que es en particular donde se consiguen grandes daños muy importantes de la COVID, que son esta pérdida de la línea pleural, y estas pequeñas invaginaciones que se pueden ver en este sitio, que son las denominadas condensaciones subpleurales, que son muy frecuentes y muy típicas en pacientes con COVID. Entonces, ¿qué aporta la cardiología en la COVID? Pues es tan interesante la cardiología en COVID que las revistas más importantes del mundo, como el Jack y otras revistas no tan interesantes, pero de Indonesia, se atreven a escribir para cardiólogos en función de la COVID. Y es este paper muy interesante que pone en evidencia todo lo que está ocurriendo y cómo es un proceso para que lo entienda el cardiólogo y que el cardiólogo sea capaz de hacer un abordaje lógico, preciso y muy adecuado de los pacientes que tienen o que pudieran tener enfermedad cardiológica provocada por este proceso viral que es el SARS-CoV-2 o la COVID. Esto, en resumen, seguro que todos han leído y han revisado y han podido estudiar. Entonces, ¿cuál es el daño exacto? Y hay varias cosas dichas y algunas son hipótesis, otras se conocen muy bien. Por ejemplo, se conoce perfectamente que los pacientes que tienen enfermedad viral y con otro tipo de virosis, por ejemplo, con enfermedad viral como la gripe, los pacientes pueden tener afectación importante de la placa y tener fractura de la placa y tener un infarto típico tipo 1 y eso puede ocurrir en los pacientes con SARS-CoV-2 o con COVID. Otro proceso muy importante es la microtrombosis y este daño microvascular o de disfunción microvascular puede ser muy importante y puede ocurrir un daño miocárdico directo o indirecto que puede provocar una injuria miocárdica muy, muy significativa. Y uno de los casos muy interesantes es la cardiomiopatía por estrés, el Takotsubo, que es una entidad que está descrita en este fenómeno de la COVID y que puede estar mediada por todo este proceso inflamatorio de tantísimo estrés con hipoxemia agregada que puede provocar todo este daño cardiológico y cardiovascular tan importante, tan significativo y que puede llevar a la muerte a una buena cantidad de pacientes en etapa aguda o como lo hemos dicho en etapa de convalescencia. ¿Y cómo nos hemos convertido nosotros en miradores, por llamarlo de alguna manera, de pacientes con COVID? Bueno, porque nuestro hospital, de ser un hospital general, se ha convertido el 29 de marzo del año 2020 en un hospital COVID-19 exclusivo para pacientes COVID. Este es nuestro hospital, este es el área de consulta externa, todo el área de hospitalización. Es un hospital que queda en el norte de Quito, que tiene un área de influencia muy importante y que tiene 241 camas operativas. De las 241 camas operativas, 214 camas fueron consideradas solo, única y exclusivamente para la COVID. ¿Y qué ha ocurrido? Pues entonces, que se ha zonificado el hospital. Ahora ya no conocemos muy bien el hospital en el que trabajamos, porque, por ejemplo, la zona de cirugía, la zona de traumatología, la zona de ginecología, y hay incluso hasta un hospital móvil dentro, en los jardines del hospital, y esto, todo lo que eran estas áreas de cirugía, de traumatología, etcétera, se convirtieron en salas únicas y exclusivamente para el área COVID. Y ahora no tenemos una sola unidad de terapia intensiva, sino que toda la emergencia y todas las áreas de emergencia, todas, absolutamente todas, fueron convertidas en áreas de unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Entonces, fíjense ustedes cómo el hospital se ha convertido en esto, y es este el trabajo que nos corresponde, y tenemos ahora 124 camas para atender a pacientes con COVID. Este es un cartel que es bien llamativo y que está en la puerta del hospital, que dice que el hospital Pablo Arturo Suárez tiene atención exclusiva a pacientes con COVID-19 y que por recautilar la salud de los familiares, pues no se admiten las visitas, cosa triste y difícil en todo este proceso de enfermedad que sufren nuestros pacientes. Bueno, además agradecer un trabajo muy interesante, muy importante, que hace el área de admisión y de estadística, que es aportarnos el día a día de cómo se mueve, cuántos pacientes atendemos y exactamente cómo estamos y cómo se está ocurriendo y cuántos pacientes están en cada área. Entonces, fíjense cómo todas las zonas tienen áreas de hospitalización, ingresos, egresos, rotación de cama, tiempo, horas, un trabajo arduo enorme para los 761 pacientes que llevamos ingresados hasta el fin de junio del año 2020. Entonces, tenemos definitivamente el hospital COVID, 761 pacientes ingresados hasta junio del 2020 y esta es la estadística 437 altas, que no son pocas, deberían ser más, pero la mortalidad sigue siendo alta, sigue siendo muy alta para nosotros todavía como hospital. tenemos una mortalidad muy importante, pero aspiramos que esto vaya mejorando y ha ido mejorando efectivamente y tenemos un área que no es COVID, que son otras áreas que es neonatología, partos y la parte de maternidad que es imposible cerrar. Bueno, podemos ver otro paciente ya mirado nuestro hospital COVID, un paciente bastante típico de COVID, 68 años, hombre, con disnea, dímero de por encima de 10.000 y por supuesto PCR positiva. ¿Qué conseguimos? La primera imagen ecocardiográfica, el primer acercamiento al corazón, un ventrículo izquierdo prácticamente aplanado, con un ventrículo derecho enorme, con mala función ventricular, derecha, un paciente bastante enfermo, pero ya con bastantes días de hospitalización, que tiene muchos días dentro del hospital, anticoagulado y con este drama que es la afectación del ventrículo derecho, y fíjense ustedes esta bonita imagen de este 3D, cómo se puede observar el ventrículo derecho y la alteración del movimiento del septum interventricular y aquí podemos ver cómo el ventrículo derecho definitivamente está hipoquinético, dilatado y la aurícula derecha acompañándolo y un tapse que habla a favor de difusión sistónica del ventrículo derecho. Y esto acompañado inmediatamente por las imágenes pulmonares, pues uno entra de una vez en idea de que no se trata de una fibrosis pulmonar crónica ni que es un daño crónico del pulmón, sino que es un proceso agudo que tiene gran cantidad de líneas B, que tiene todas estas líneas B coalescentes, y que aquí en la profundidad una cosa muy interesante que cuando trabajamos todas estas imágenes las trabajamos con el transductor con el que hacemos los acocardios, con el es decir, trabajamos con un transductor que nos permite una penetración mucho más importante y aquí vemos imágenes que se corresponden a la tomografía con las áreas que tiene embolía pulmonar, con las áreas que se han dañado por la tromboembolía pulmonar que son muy importantes y muy significativas y fíjense ustedes cómo la línea pleural una vez más está en disrupción, está engrosada y las áreas donde hay pleura o línea pleural continua pues vemos bastante líneas B líneas coalescentes muy importantes pero además estos pacientes contribuyen con esto que es una neumonía supleural amplia, grande y siempre o casi siempre en la ventana posterior izquierda que es donde en particular se ven todos estos condensaciones supleurales pero algunos pacientes no solamente en el área posterior izquierda sino pueden ser incluso en el área superior izquierda que se puedan conseguir muy bien con este caso que es muy ilustrativo podemos entonces ir ahora a mirar cómo hacemos nosotros toda el área o todos los cuidados muy importantes son fundamentales los cuidados de limpieza y desinfección para ello hemos invitado a nuestra colega en el área y en el laboratorio de ecocardiografía porque ella trabaja codo a codo con nosotros y ella nos va a hablar sobre los nuevos laboratorios de ecocardiografía cuidados y desinfección lo dejo entonces con la licenciada Marcia Naranjo Muchísimas gracias doctor y muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores por la invitación a todos los participantes y pues a compartir nuestra experiencia que como laboratorio de ecocardiografía tiene muy pocos años realmente esta es la imagen de nuestra de consulta externa que fue entregada a nuestro hospital en el año 2014 pues ahí estamos trabajando en nuestro laboratorio y gracias al equipamiento que fue entregado en el año 2016 contamos con equipamiento como un ecocardiógrafo una banda de esfuerzo equipos de monitorización tanto para apoyo de oxigenoterapia hidratación intravenosa puesto que algunos de los procedimientos que se realizan en nuestra unidad requieren estar preparados por si hay algún evento que el paciente requiera este tipo de apoyo la atención sobre todo en ecocardiografía transtorácica nos permite atender a pacientes de diferentes estadios como por ejemplo neonatos pediátricos y adultos a la vez también al ser una unidad de consulta externa podemos atender pacientes hospitalizados y ambulatorios este inicio con ecocardiografía transtorácica y a la vez la incorporación de nuevo equipamiento nos ha permitido seguir y llegar a hacer ecocardiografía de esfuerzo pruebas de esfuerzo obviamente como la parte que corresponde o nos corresponde como enfermería tenemos como responsabilidad realizar la educación previa al paciente coordinar con las diferentes instancias para que el paciente llegue con una adecuada y correcta preparación para los procedimientos parte de nuestro equipamiento estamos pues con coche de paro una máquina de anestesia puesto que realizamos también ecocardiografía transesofágica con sedación consciente nuestra banda de esfuerzo que como les decía nos ha permitido realizar ecocardiografía de esfuerzo y pruebas de esfuerzo tenemos soporte de equipamiento como el desfibrilador la máquina de succión portátil con este equipamiento pues nuestro laboratorio nos permite trabajar los 5 días a la semana un trabajo de 12 horas diarias y obviamente como les he mencionado que nuestro nuestro paciente no solamente es ambulatorio sino también de hospitalización con más razón nuestras consideraciones de bioseguridad son estrictamente tomadas en cuenta lavado de manos y el cuidado de los equipos tomando en cuenta las recomendaciones de los de los proveedores lo hemos realizado a través del detergente enzimático y la desinfección de alcohol de 70 grados con una frecuencia diaria y semanal hay que tomar en cuenta que en ecocardiografía transtorácica al tener pacientes hospitalizados estos algunos son afectados también por infecciones que pueden traerlas desde la comunidad o son adquiridos en la hospitalización lamentablemente como son pacientes que tenemos un área de tuberculosis y algunos pues si nos vienen con tuberculosis activa o tuberculosis ya resistente a varias drogas pacientes afectados por infecciones KPC o por infecciones BLEG al ser pacientes quirúrgicos pues muchos de ellos pueden traer heridas y drenajes por lo tanto el cuidado no solamente de los equipos sino también el del mobiliario lo que está en contacto con el paciente que nos ha llevado a la necesidad pues de también utilizar desinfectantes de nivel medio para evitar las llamadas infecciones o contaminaciones cruzadas en el año 2018 un aporte de nuestra unidad de cardiología fue empezar con la ecocardiografía transesofágica asimismo atención de pacientes hospitalizados y ambulatorios previo a un proceso de educación e información al paciente que es responsabilidad como les decía de enfermería el chequeo no solamente previo de verificación de cumplimiento de indicaciones sino también que nuestra sala nuestros laboratorios puesto que funcionamos en tres áreas estén correctamente equipados y dotados de insumos el equipo de ecografía transesofágica se considera un equipo semicrítico por lo tanto el tratamiento que le damos a la sonda transesofágica ha sido con el uso de detergente enzimático como les decía el doctor López pues en Ecuador en marzo 2020 ya se confirma la presencia de algunos casos de la nueva pandemia y pues a mediados de ese mes el hospital se cierra para ser preparado y asignado pues a lo que nos indicaban también que somos un hospital COVID exclusivamente pues como laboratorio de cardiología se nos presenta un reto más y damos un paso más hemos tomado en cuenta las experiencias de los países que inician con mayor afectación y se hacen las observaciones y hallazgos en base a las observaciones y hallazgos a los pacientes que llegan a nuestra unidad nuestro aporte como unidad de cardiología pues para colaborar en el diagnóstico de las complicaciones de esta nueva enfermedad y también nos guiamos por las directrices de los organismos rectores a nivel mundial como son la OPS y la OMS hemos tomado en cuenta en cuanto a la protección individual siempre tomar este este mensaje que el lavado de manos es inobjetable y el uso de guantes no exime este requisito hacer las manos el contacto con muchos de los equipos del mobiliario los mismos pacientes el no tener el correcto cuidado hace que nos haga personal vulnerable a que nos contagiemos o lo peor que contagiemos a otras personas recordemos que las superficies como el metal y el plástico el virus en esas superficies puede permanecer hasta tres días entonces llevarnos las manos hacia la cara es una acción de riesgo y por eso el lavado riguroso y circuncial como ya es una norma a nivel mundial el equipo de protección individual que está recomendado es igualmente el que utilizamos en nuestra unidad y como les repito y recalcamos siempre al menos el personal de enfermería estamos siempre pendientes de que todo el personal tome en cuenta que el lavado de manos rompe el vínculo de contacto con objetos contaminados y obviamente se disminuye o se elimina el riesgo de contaminación aquí tenemos a nuestro estimado doctor López con nuestro equipo de ecografía ya les voy a indicar cómo hemos protegido nuestro equipo en esta época donde se ha hecho más frecuente y con mayor necesidad se deben utilizar los desinfectantes es necesario pues la recomendación utilizar un equipo portátil posiblemente el hospital nos pueda proveer ya que nuestro equipo tuvo que ser trasladado del área de consulta externa al área de hospitalización tanto el monitor la pantalla y la base del equipo como les voy a indicar hemos cubierto con forros plásticos en este caso el teclado para mayor facilidad de manejo del operador se lo ha cubierto con papel film en cuanto al transductor se puede recomendar el uso de una funda protectora plástica pero esto es un uso opcional las superficies al realizar la desinfección se recomiendan o no nosotros no las aplicamos los desinfectantes directamente sobre los equipos por el mismo riesgo de esa picadura eso siempre debe hacerse con un paño también estamos utilizando las dosis únicas de gel en jeringuillas que eso nos evita la contaminación de todo el envase así nos lo tenemos a nuestro equipo como les decía se mantiene cubierto con plástico todas las áreas que son susceptibles de proteger y para poder guiarnos sobre qué tipo de desinfectantes utilizar a base obviamente de las recomendaciones del proveedor de cada equipo pero recordemos que el virus tiene una envoltura lipídica y una y las estículas que son básicamente contienen glicoproteínas de esto se describen dos de los mecanismos químicos por los cuales el jabón especialmente ataca al virus la solubilización y la desnaturalización en la primera la estructura del jabón tiene una cabeza hidrófila pero en cambio la cola tiene una composición hidrófoba y una composición lipófila esta última es la que se une a la membrana del virus la abre perdón a la membrana del virus la abre y la disuelve de esta manera también la parte hidrófila es la que del jabón es la que va arrastrando el virus y para tomar también en cuenta por qué razón el lavado de manos debe ser mínimo de 20 minutos es porque el tiempo mínimo que requiere el jabón para su acción en cuanto al segundo mecanismo la desnaturalización este en cambio ataca la parte proteica del virus que actúa aquí por oxidación en jabón y aquí básicamente los alcoholes y los peróxidos que son los desinfectantes que incapacitan al virus para poder generar nuevas células el alcohol es aplicable para controlar algunas formas vegetativas de bacterias hongos y virus pero obviamente no es no es no ataca esporas la concentración del alcohol debe ser entre 60 a 90% pero si es exclusivamente alcohol etílico o tanol debe ser al 70% de lo contrario no tiene ningún efecto para la desinfección y concurrente y terminal del equipo nosotros actuamos obviamente usando el equipo de protección individual y siguiendo las normas universales de ascensia y anticepsia que ahora se hacen también mayormente recomendadas la secuencia en la que se limpia y se hace la desinfección del equipo es desde la parte de atrás hacia adelante en sentido de arriba hacia abajo es decir ir de lo menos a lo más contaminado que es lo que está en contacto con el paciente las áreas que están cubiertas con plástico no se las retira diariamente sino que se hace la limpieza y la desinfección con el alcohol y luego pues de de estas aclaraciones empezamos la limpieza del monitor la pantalla y el teclado el cable del transductor que debe ser hecho en sentido hacia el transductor que es la parte más contaminada y toman en cuenta que la membrana del transductor solamente se la debe limpiar con una servilleta SOE por esto no debe estar en contacto con ningún desinfectante y mucho menos con el agua si utilizan los electrodos que tampoco se recomienda pero debido a que se realiza el strain si lo estamos utilizando en algunas partes del equipo inclusive para disminuir los daños que a la larga pueden incurrir por el uso exagerado o no controlado de algunos detergentes en algunas partes del equipo pueden utilizar detergente enzimático y al finalizar los procedimientos de diarios y semanales tenemos la coordinación con el equipo de saneamiento ambiental que realiza la desinfección terminal del área de acuerdo al instructivo protocolos institucionales al final de la semana como les decía pues necesariamente retiramos todos los cubiertas plásticas y se realiza una limpieza dirección y aquí pues estamos realizando la cardiografía pulmonar y pequeña abertura que es la que nos permite no tener el contacto directo con el paciente además de eso el paciente viene con una cubierta un túnel de protección entonces son todas estas las medidas que utilizamos para la protección de nuestro equipo pues esta es nuestra ciudad de Quito les compartimos estas hermosas imágenes de nuestra linda ciudad con Quito colonial y un Quito moderno pues entonces esta ha sido mi participación como parte del equipo de enfermería de nuestra unidad y le doy el paso al doctor López para que continúe con su presentación ya estoy sí ok bueno continuando entonces y agradecido con esa estupenda explicación de lo que debemos hacer y es necesario hacerlo siempre nadie se debe olvidar de los equipos de protección personal y nadie se debe olvidar de desinfectar el equipo entonces el laboratorio de ecocardiografía sufrió un gran vuelco pero llegamos 34 días tarde a la de el hospital ser declarado COVID con lo cual ya esto parecía que no íbamos a llegar nunca era difícil llegar porque estábamos haciendo otras actividades que eran necesarias y hacíamos la guardia de la emergencia hacíamos trabajo de residentes hacíamos todo el trabajo que era necesario pero cuando se pudo y cuando las actividades nos permitieron inmediatamente comenzamos a realizar y a organizar un laboratorio de ecografía cardíaca y pulmonar el 7 de mayo pero con estas normas la sociedad ecuatoriana de cardiología impartió normas muy precisas en función de a quién y cuándo hacer un ecocardiograma y todo el colegio americano etcétera también dijeron a quién cómo y cuándo y cuáles eran las precauciones que habían que tener y creo que había un poco allí de disturbio en función de a quién si era válido si no era válido si valía la pena atreverse o no hacer ecocardiografía en pacientes con COVID y yo creo que por supuesto que el contagio es alto pero tomando todas las medidas creo que hay que hacerlo y es pertinente ¿qué hacíamos anteriormente? bueno esto teníamos un montón de imágenes comenzamos un estudio a las 8 y 51 de la mañana y terminamos el estudio más o menos a las 9 y 16 de la mañana nos distraíamos un poco haciéndole todo mirando todos los datos haciendo eco 3D y toda la necesidad haciendo 3D con color etcétera etcétera porque era pertinente se podía uno tomar todo el tiempo y esto entonces era un protocolo de eco transtorácico pero en la era pre-COVID y nos distraíamos haciendo estas imágenes por supuesto que divertidas fantásticas de un eco transeosofágico 3D en una visión de cirujano mirando la aorta mirando la válvula mitral mirando el orificio de la rejuela etcétera y con esto nos divertíamos pero esto en pandemia no es posible y además todo este montón de medidas que era pertinente para hacer todo lo que se necesitaba para un eco transtorácico antes de comenzar la pandemia pero dijimos es absolutamente necesario si el estetoscopio sigue siendo importantísimo el electro muy interesante pero el ultrasonido es vital y el ultrasonido es vital ver el corazón y el pulmón equipos portátiles por supuesto los equipos portátiles son absolutamente necesarios si los tienes excelente los equipos que se pueden llevar a todos los sitios pero si no tienes creo que necesitas organizarte en función de los alimentos que hay dentro del hospital para dar una atención mucho más integral a los pacientes con COVID ¿qué hicimos? pues organizamos este protocolo entonces un protocolo más sencillo que solamente hacemos en 10 minutos comenzamos a las 12.05 rápidamente tomamos todas las imágenes imágenes para revisarlo rápidamente la vena cava que es muy importante todos los datos del eco los dos cámaras escortos etcétera y fíjense ustedes que rápido pasa el tiempo 12.05 y a las 12.07 a las 12.07 ya tenemos el 4 cámaras el 4 cámaras tomado mirados algunos flujos y a las rápidamente tenemos la vena cava y estamos haciendo las imágenes pulmonares a las 12 y 12 minutos rápidamente entonces las imágenes pulmonares que son bastantes pero que no llevan mucho tiempo y que son de muchísima utilidad y recogemos todo este montón de imágenes para terminar el eco unos 10 o 12 minutos después entonces esto es lo que hemos denominado y lo que se denomina en toda la literatura y que el American Society of Eco ha dicho que se trabaje con el POCUS no vamos a entrar en esos detalles porque creo que todo el mundo lo conoce pero nos hemos organizado un poco para saber a quienes le vamos a hacer un eco y decidimos de acuerdo a la literatura de acuerdo a lo que habíamos revisado pues hacerle a algunos pacientes ¿a quienes? a los pacientes que tuvieran entonces positivos o sospechosos de COVID que tuvieran enfermedad cardiovascular establecida que nos parecía muy importante por el momento en el que íbamos a ser a los pacientes que tenían positivos o sospechosos que tuvieran el número de muy alto y a los pacientes positivos o sospechosos de COVID también que el médico tratante decidiera que es necesario hacerle un eco para tomar una conducta distinta a la que estaba tomada en ese momento y como ven en la parte más inferior de la diapositiva pues tuvimos que organizar un horario especial todo que era por el WhatsApp que no se manejaba papelería que todos los hagamos digital las citas los informes etcétera y diseñamos este informe que es mucho mejor entonces para ver a los pacientes y fíjense la parte cardíaca sigue siendo muy importante sigue siendo vital para nosotros como cardiólogos y aquí tenemos fracción de eyección TAPSE válvulas etcétera etcétera pero fíjense ustedes todo el espacio que tiene el eco pulmonar y todo lo que hay que describir del eco pulmonar en el paciente con COVID pero creo que no es solamente y no nos debemos quedar en la idea de que el paciente con COVID es el único que necesita un eco pulmonar creo que todos los pacientes que tienen disnea que tienen algún síntoma y que no está muy claro el diagnóstico debe hacerse una detección al eco pulmonar y hacer entonces un eco cardiopulmonar la American Society of ECO pues ha dicho que lo que se debe hacer en pandemia es POCUS los argentinos escriben y lo felicito porque tienen una revista muy bonita pero no son los cardiólogos precisamente los que escriben sobre POCUS sino son los que hacen ultrasonografía crítica y el doctor Sidranes que nos acompaña es un el delgado Sidranes es un expertísimo en ultrasonografía crítica hace unos maravillosos protocolos el protocolo Eisler por ejemplo que lo trabaja muy bien y cosas en 3D maravillosas con eco pulmonar y eso es de aliento para todos los casellos que nos hemos encantado con la ultrasonografía cardíaca y pulmonar creo que es un aprendizaje muy interesante y hay guías esta por ejemplo una de las tantas guías que salieron para orientar exactamente qué debíamos buscar en los pacientes con COVID-19 en la ultrasonografía cardíaca y para manifestar exactamente cómo debemos buscar pues aquí tenemos otro caso una mujer de 64 años con enfermedad renal crónica que se dializa desde hace muchísimos años y que tiene esta imagen nada interesante probablemente el corazón una aurícula izquierda un poco dilatada un paciente que tiene diálisis desde hace mucho tiempo un poco hipertrófica ventricular y nada más pero aquí justo en la aurícula derecha hay algo que llama la atención le hacemos un zoom y rápidamente aquí vemos que hay algo que se mueve dentro de la aurícula y como sabemos que los pacientes pueden tener probabilidad de trombosis entonces tenemos que investigar y con el POCUS rápidamente miramos cómo hay algo aquí que es un trombo que se mueve muy bien aquí en la vecindad de la vena cava inferior en el surcostal y con esto tenemos el diagnóstico de que esta mujer en enfermedad renal PCR positivo con COVID-19 tiene una trombosis y que necesita un tratamiento mucho más efectivo mucho más individualizado y unos cuidados mucho más precisos y cuando vamos entonces a mirar el ecopulmonar pues nos confirma imagen de gran cantidad de líneas B coalescentes una pleura engrosada y una pleura una línea pleural que aquí está discontinua que tiene grandes dificultades y esto pues es un paciente con COVID con enfermedad pulmonar pero además con complicaciones agudas en la etapa de convalescencia que son estas tan temidas complicaciones que es la trombosis intracardíaca entonces la ecocardiografía pues es una modalidad ideal para estudiar estos pacientes es en tiempo real si tenemos equipos portátiles pues mucho mejor es un estudio no invasivo y se puede realizar en el sitio donde está el paciente o podemos llevar el equipo como lo hemos hecho nosotros en nuestro hospital y nos hemos ido a la zona COVID para atender desde allí a los pacientes es además un estudio ecológico muy importante y creo que también es muy interesante decirlo en este foro y los puntos focales que vamos a ver pues yo creo que todos los conocemos la fracción de eyección muy importante el tamaño de ambos ventrículos el tamaño de la aurícula el grosor del miocardio si hay o no derrame pericárdico y la evaluación de la vena cava inferior y lo dicen todas las asociaciones esto ha sido una experiencia muy interesante y agradezco a la CICIAC que nos ha permitido escribir el capítulo de ecocardiografía bidimensional tuve la oportunidad de poder escribir este capítulo junto con buenos amigos y grandes cardiólogos de este continente que son Oscar Sánchez Osela un gran amigo y Rafael Castilla un excelente amigo ecuatoriano guayaquileño a quien le mando unos saludos muy 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 especiales y muy importantes y creo que la ecocardiografía bidimensional pues ha tenido ahora relevancia nuevamente está en la palestra y hay que estudiar mucha ecocardiografía bidimensional para hacer diagnóstico con el POCUS rápidamente que debemos ver pues las vistas habituales probablemente no haga falta ser un supraesternal pero si un paraesternal un apical y los subsifoideos que son muy importantes los planos y los ejes que hemos dicho están en el libro muy bien dicho cuáles son las características técnicas en el libro de la CICIAC que hemos tenido oportunidad de escribir el capítulo de 2D entonces creo que esto es un eje largo la aorta la válvula mitral el ventrículo izquierdo bastante conocido para buena parte de los de los que nos están todavía siguiendo en este momento el ventrículo izquierdo un eje corto los músculos papilares ver la función ventricular allí es bastante fácil bastante sencillo mirar la válvula mitral muy interesante también y luego vamos a mirar pues lo que está mal y lo que está bien y binario sencillamente y el POCUS nos permite saber eso este paciente cuánto tiene de fracción de eyección rápidamente 70% pero el del lado tiene un ventrículo remodelado con menos de 50% de fracción de eyección en este momento de la pandemia probablemente no hace falta decir si son 35 38 o 39 sino que tenga menos de 50% de fracción de eyección ya decimos que tiene alteración de la función sistólica y eso vale para tomar decisiones en los pacientes con COVID y esto que es un dato muy importante si el paciente tiene este derrame pericárdico un ventrículo izquierdo que está prácticamente bailando que tiene gran líquido alrededor y con esto rápidamente con una sola imagen con una sola incidencia del ultrasonido rápidamente podemos hacer el diagnóstico definitivo y aquí creo que está no no el POCUS es muy importante pero el ecopulmonar y es lo he denominado el ecopulmonar para cardiólogos porque es incentivar a todos mis compañeros a todos mis mis colegas cardiólogos que se animen a hacer ecopulmonar y que la función ventricular es muy importante pero cuando une la función ventricular como se lo voy a mostrar más adelante con la mirada del pulmón es absolutamente maravilloso tiene por supuesto una historia la historia comenzó hace mucho tiempo en el año 1990 se introduce el ecopulmonar luego en el 2004 se le agrega los ecotranstorácicos y se miran ambas imágenes y aquí ¿con qué transductor se puede hacer? una buena pregunta con cualquiera con el que tenga con un convex con un lineal o con un face arrest con el que usas para hacer ecocardiografía que este tiene un ángulo más estrecho sí, ciertamente pero tiene mayor profundidad es decir mayor penetración y con la cantidad de megaesos que usa con todo esto que es el almacenamiento físico de cada uno de los ultrasonidos pues vamos afinando y sabiendo qué o cuándo usar cada uno de los transductores y para qué sea necesario cada uno de los transductores para los cardiólogos les invito que con el transductor que hacen ecocardíaco todos los días con eso se vayan y se desplacen un poquito a la parte anterior del tórax y van a conseguir un mundo maravilloso que es el pulmón junto con el corazón estas son las incidencias donde miramos las ventanas las ventanas anteriores del pulmón derecho y del pulmón izquierdo las ventanas laterales que son muy importantes y ahora nunca se va a olvidar pero ya de antes lo hacíamos en la exploración posterior la COVID tiene predilección por los segmentos posteriores y más externos del pulmón y aquí es donde está el mayor daño probablemente pero los pacientes con insuficiencia cardíaca también el derrame pleural se ve en esta parte posterior vamos a presentar un caso es un hombre de 38 años que son los pacientes cardiológicos que vienen con PCR positivo con miocardiopatía hipertrófica que usa un desfibrilador y que tiene una saturación de 92 esto no es lo habitual que nosotros veamos este paciente pero fue un paciente para hacer un triaje y el paciente lo han traído para el triaje porque tiene enfermedad cardiovascular y porque tiene un desfibrilador implantable este es su imagen de un eje largo tiene alteraciones en la contractividad probablemente fue una alcoholización que le hicieron pero no está muy claro el señor no sabía un hombre joven 38 años no sabía exactamente lo que le habían hecho que un cateterismo que le habían puesto el desfibrilador pero lo más interesante es que sí tiene enfermedad cardiovascular que la enfermedad cardiovascular es evidente que usa un dispositivo y que tiene alteraciones de la contractividad y que su fracción de eyección es baja y que además tiene insuficiencia mitral y que este trastorno tan importante del corazón lo pone en un riesgo superior tiene un altísimo riesgo y lo pone en una situación crítica a pesar de que tiene una saturación normal y que el paciente no sentía grandes síntomas aparte de fiebre y un poco de malestar miramos aquí un 3D muy bonito para ver todo el desfibrilador el cable hasta el ventrículo derecho seguirlo todo mirar que no tuviera trombos que no tuviera ningún proceso allí ninguna cosa que nos llamara la atención la trombosis muy interesante muy importante en los pacientes con COVID-19 y esto es una imagen muy interesante interesante de ver todo el dispositivo para estar seguros de que allí todo está correcto pero cuando hacemos el ecopulmonar es muy bien un anterior derecho con pocas cosas un pulmón aireado probablemente en líneas A la línea pleural muy delgadita sin grandes cosas una cosa muy interesante y probablemente uno dice bueno va bien con 92 de saturación ya cuando empezamos a ver la anterior derecha que nos movemos un poco aquí comienzan a aparecer las líneas B y estas líneas B ya son sospechosas en un paciente que está positivo y aquí igual tiene un pulmón aireado y en la parte posterior el paciente con mayor cantidad de líneas B líneas B líneas B y líneas B gruesas coalescentes que son difíciles de poder decir que aquí no hay un proceso inflamatorio que el intersticio está tomado y que este paciente está en altísimo riesgo porque tiene cardiopatía porque tiene enfermedad pulmonar y porque está positivo para COVID-19 y aquí fíjense evidente la pleura un poco gruesa aunque no esté sustancialmente fragmentada y con líneas B por lo menos más de 5 por lo menos 10 o por lo menos 15 líneas B bastantes en una ventana posterior izquierda que es la predilección de la COVID-19 entonces este paciente necesita ingresarse necesita hospitalización aunque su placa esté perfecta el eco pulmonar está bastante mal es un paciente que está en altísimo riesgo y que necesita una observación intensiva y los datos más interesantes que es lo otro que complementamos es su función hemodinámica un paciente que no tiene alteración de la función hemodinámica que su E prima es normal y que no tiene un patrón restrictivo que nos hable de que esté en insuficiencia cardíaca con lo cual todos los datos son de inflamación del pulmón por SARS-CoV-2 ¿qué vamos a mirar entonces en el eco? bueno lo básico y en los webinars anteriores de Mindrive dieron una explicación espectacular de cómo era lo básico del eco pulmonar y cómo era la aproximación básica de quienes no han hecho mucho eco pulmonar pero que deben aproximarse yo los invito es una técnica sencilla como lo dice aquí y la interpretación es bastante sencilla tiene sus bemoles que vamos aprendiendo pero que es bastante sencilla ¿qué buscamos? los artefactos creados por la interfase del aire y los fluidos la ventana acústica pulmonar siempre está abierta siempre está allí la pueden ver en todos los pacientes y no es una cosa que nos pasa en cardiología que el paciente tiene mala ventana que no se puede ver que no le puedo ver la fracción de eyección no con el pulmón no ocurre eso es una cosa maravillosa y la interpretación es mucho más sencilla comparada con el eco transtorácico y la curva de aprendizaje es corta realmente si necesita hacerse pero no es tan larga como hacer un eco 3D tridimensional por ejemplo y se puede realizar cuantas veces sea necesario aquí bueno un poco de referencias de los que nunca han visto eco pulmonar probablemente y nos acompañan hoy y para los que lo han visto pues para refrescar y para mí para ayudarme un poco en mi presentación esto es un eco pulmonar hecho con una sonda de hacer ecocardio y sin todos los requerimientos técnicos probablemente porque está a una profundidad de 19 centímetros muy lejos valdría la pena que sea 12 centímetros y lo estamos haciendo con segunda armónica pero a pesar de ello podemos ver la línea pleural muy bien podemos ver esta imagen que es lo que llaman el signo del murciélago que son aquí las alitas y este es el cuerpo del murciélago y podemos ver la línea pleural y este que es el reflejo de la línea pleural que son las líneas A que se ven muy bien en esta imagen y esto representa un pulmón normal aireado y con las referencias anatómicas básicas para ver las imágenes pulmonares y aquí pues para que no quede duda nunca de que aunque no hagamos todos los requerimientos técnicos es un paciente que usemos segunda armónica como en este a 12 centímetros podemos ver todo el pulmón aireado normal todas las líneas A y en un paciente sin armónico de igual se ve muy bien y se ve muy bien se ve perfecto entonces los armónicos no distorsionan la imagen del pulmón ni nos crean fantasmas y cuando es sin armónico pues es ideal porque nos permite ver mucho mejor la imagen pulmonar que necesita algunas características físicas y para avanzar un poco y para convencerlos de que el eco pulmonar es muy importante esto cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca los examinamos los revisamos vemos voy a ir un segundo atrás vemos la placa de tórax vemos todo esto vemos el electrocardiograma y a pesar de ello y que le hagamos un péptido natriurético hay pacientes que quedan sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenemos electro examen físico péptido natriurético electro todo el compendio y hay pacientes que no se pueden catalogar con insuficiencia cardíaca entonces como el diagnóstico es incierto en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en un buen porcentaje de los pacientes entonces el eco pulmonar se ha convertido en el instrumento más interesante y fíjense esto es un paper del doctor Eugenio Picano es un paper muy interesante que habla sobre esto de la cascada del agua en el pulmón y es fascinante la verdad porque fíjense pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable como luego cuando están asintomáticos hemodinámicamente muy bien y fíjense como aquí en este momento cuando los pacientes tienen alteraciones de la hemodinamia tienen congestión comienzan y tienen en un momento de estrés pues porque les subes las escaleras o porque le montas en la banda sin fin que también lo hacemos mirándole el eco de esfuerzo mirando el pulmón los pacientes comienzan a tener expresión pulmonar con líneas B a pesar de que no tengan síntomas y tienen congestión pulmonar y ni decir de los pacientes que cuando ya en reposo tienen síntomas y tienen ya crepitantes pues tienen una expresión muy importante de líneas B ¿qué otra cosa podemos decir? bueno que los escenarios son múltiples en los pacientes que para usar el eco pulmonar como en falla ventilatoria el síndrome interticial que es este que nos detiene ahora que es en la COVID el interticio está sustancialmente dañado por el proceso de las citoquinas por el proceso viral propio por todo el proceso de hipoxemia el síndrome el interticio pulmonar sufrió un daño muy importante y aquí tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales entre lo cardiogénico lo no cardiogénico y si el síndrome interticial o el daño de la COVID está provocando daño en el corazón en neumotoras que se puede usar en consolidados en embolismo pulmonar como lo demostré anteriormente y en derrame pleural que es yo creo que una técnica muy interesante para revisar a los pacientes con derrame pleural entonces para repasar básicamente las líneas B ¿cómo se expresan? bueno desde la pleura son y arrancan desde la pleura y esto es lo que se llaman estos rayos rayos láser o como lo quieran llamar pero son las líneas B son estos foquitos que alcanzan hasta el sitio donde termina absolutamente la imagen y todos estos rayos de haz luminoso son los que se denominan las líneas B y son no son más que artefactos entre el aire y el agua que está dentro del pulmón y eso es lo que nos permite ver el pulmón el pulmón nunca se ve con el ultrasonido pero cuando está enfermo se expresa de esta manera pero hay que hacer diagnósticos diferenciales y aquí hay un paciente que en vez de tener edema pulmonar tiene fibrosis pulmonar y esta es una imagen un poco más sucia que es difícil ver la línea pleural que seguro la línea pleural aquí un poco más gruesa con este montón de líneas B y cuando lo juntamos en el eco pulmonar con el eco cardíaco pues sabemos que es un paciente que tiene enfermedad crónica pulmonar y muy interesante muy importante que en estos pacientes veamos cómo es el deslizamiento de la línea pleural cómo se desliza la pleura palietal y la pleura visceral de manera absolutamente espectacular y que se puede revisar y que cuando hay no existe este desplazamiento hay problema en el pulmón y que eso debemos revisarlo ir más a fondo y saber exactamente si lo que está ocurriendo es un neumotoras una mala ventilación etcétera de los pacientes ¿qué otra cosa podemos ver? pues el derrame pleural el derrame pleural yo creo que con eco superior siempre que con la radiografía y que con cualquier otra cosa el eco que no irradia al paciente y que podemos además guiar y poder ver estos inmensos derrames pleurales con anterectasias enormes y el diagnóstico diferencial un poco más para profundizar es el diagnóstico de neumonía fíjense ustedes la neumonía se pinta súper bien con el doppler color es muy rico dentro del área neumónica con doppler intenso y eso nos permite hacer el diagnóstico diferencial de unas patologías y otras aquí un resumen de cómo ver el desplazamiento de las pleuras ver exactamente qué y cuáles cosas vamos a buscar y cuáles cosas vamos a sumar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio en pacientes con insuficiencia cardíaca en pacientes con neumotoras con embolismo y qué debemos sumar y qué tiene uno y qué no tiene el otro y sumando entonces esta técnica que es muy interesante el corazón y la hemodinámica con lo que está pasando en el pulmón bastante sencillo pacientes con alteración del llenado ventricular izquierdo con una E' elevada con una relación E' alterada con un patrón diastólico de pseudo normal con una E' muy pequeñita que nos hace el diagnóstico entonces de que hay alteración del llenado ventricular izquierdo y la expresión pulmonar es sencillamente líneas B entonces este es un paciente que está en insuficiencia cardíaca y que no hay que darle más vuelta necesita diuréticos pero la confirmación no la tiene solo el eco cardíaco sino que además la confirmación la tienes con el eco pulmonar y la técnica cardiopulmonar nos permite hacer una aproximación superior los números acompañan al eco pulmonar en función de cómo reorganizar a los pacientes cuando tienen insuficiencia cardíaca y aquí hay unos datos mirar los look rates de los pacientes entonces cómo se aproximan los números perfectamente esto muy 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 por debajo de uno y esto más más cerca de 10 y esto el valor predictivo etcétera cuando integramos no solamente la imagen cardíaca sino con la imagen pulmonar y el pépte natriurético y la radiografía de todos finalmente el diagnóstico diferencial en la COVID cómo organizamos porque es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entonces tiene insuficiencia cardíaca o es solamente COVID y esta es una mujer de 86 años con sospecha de COVID que ingresa al hospital y que se mantiene en la sala de hospitalización cuando miramos su primera imagen vemos que tiene función sistólica normal pero que tiene las aurículas bastante dilatadas que tiene una insuficiencia mitral no despreciable y que tiene un patrón un patrón restrictivo con una desaceleración muy importante o muy rápida y que tiene una relación prima de 18 esta mujer probablemente está en insuficiencia cardíaca y tiene una alteración del llenado ventricular izquierdo cuando vemos la imagen es montón de líneas B pero con una línea pleural muy delgada tiene muchas líneas y tiene además derrame pleural un gran derrame pleural que hace pues definitivo el diagnóstico que en vez de tener COVID lo que tiene es insuficiencia cardíaca y aquí para corroborar muy interesante usar el traductor lineal para ver exactamente si tiene disrupción de la pleura y si la línea pleural es absolutamente continua como esta y que la línea pleural además de estar continua no tiene derrame no tiene perdón derrame sí tenía derrame pleural no tiene alteración de la continuidad de la línea pleural quise decir y esto pues ayuda al diagnóstico y ayuda a usar los transductores en el momento más necesario cuando queremos ver con mucha definición la línea pleural pues nos cambiamos al al transductor lineal y para ahondar más en la necesidad que tenemos los cardiólogos de hacer ecopulmonar este es un trabajo muy interesante muy bonito que no me voy a detener mucho con suficientes pacientes mirando el ecopulmonar en la admisión de los pacientes que tenían infarto agudo del miocardio y miraron como con el ecopulmonar se puede hacer una reestratificación rapidísima de los pacientes y que no sea solo con el kilit quimba sino que con el que además del kilit se pueda usar el ecopulmonar para reorganizar a los pacientes es decir exactamente con el ecopulmonar los datos clínicos el kilit reorganizar y replantearse que el diagnóstico está el paciente está en un riesgo mucho mayor cuando tiene algún patrón de estos B es decir líneas B en el ecopulmonar y no solamente quedarse con el electro y la función ventricular o lo que hemos visto sino completar siempre la evaluación cardiopulmonar en los pacientes con infarto aquí les dejo estas líneas es un trabajo bastante nuevo y que cuando se juntan entonces el el ultrasonido pulmonar el kilit y estos datos que ellos han visto para reorganizar a los pacientes pues las las líneas son mucho mejores los números son absolutamente a favor de juntar en la clínica el ecopulmonar para reorganizar a los pacientes con infarto agudo del neocardio y para concluir y para terminar esta charla pues nos vamos a referir a lo que nos ocupa a la COVID-19 y el ecopulmonar se han hecho muchísimos trabajos sobre esto han salido muchos artículos hay mucha gente preparada en función del ecopulmonar en muchas partes del mundo por supuesto y gente que está trabajando pero en particular los que trabajan en esto son la gente de medicina intensiva la gente de medicina familiar los equipos de medicina interna etcétera y los cardiólogos como que poco pero creo que llegó el momento de que nos juntemos y que hagamos todo esto y es el momento justo de mirar a los pacientes porque hay una gran cantidad de llaves diagnósticas para ver a los pacientes aquí tres papers este muy interesante es de Soldati que por él nos hemos guiado para los scores que damos en el hospital y aquí el grupo más interesante el de Volpichelli que es un grupo grande que ha escrito muchísimo sobre ecopulmonar que da las claves diagnósticas para los pacientes con COVID no me quiero despedir nunca sin esta lámina que es el interticio pulmonar complejo para los que no somos neumólogos difícil a veces de entender pero que es importante introducirse en el interticio pulmonar que es el que se daña y que se altera en todas estas enfermedades en particular en los pacientes con COVID y con COVID más es la zona externa la más externa la más subpleural la que está más afectada probablemente la más izquierda la más posterior pero no dejemos nunca de ver un poco más la médula del pulmón y eso lo conseguimos con transductores que tengan mayor penetración como el que con el que hacemos cardiología y aquí vemos grandes cosas que nos pueden permitir hacer diagnósticos por ejemplo de infarto pulmonar o de morida pulmonar la fibrosis pulmonar creo que va a ser el próximo paso nosotros estamos revisando revisando a nuestros pacientes en el post-COVID y mirando junto con neumología mirando todo este trastorno que ha tenido las citoquinas el ventilar a los pacientes los pacientes en reposo durante tanto tiempo inclaustrados y confinados a unas salas de hospitalización todo esto probablemente está confiriendo un daño muy importante con fibrosis pulmonar de los pacientes ¿qué conseguimos? bueno miramos los scores esto es un score 0 un pulmón absolutamente aireado ventilado con una línea pleural que se desliza muy bien y fíjense cómo se ven perfectamente las líneas A que es este reflejo de la línea pleural este es un paciente que aunque esté positivo no tiene neumonía puede estar positivo para SARS-CoV-2 pero no tiene daño pulmonar hasta este momento el score 1 ya es este mucho más evidente son pacientes con este montón de líneas no tienen nunca tres tienen por supuesto cinco quince líneas tienen esta pleura que es una pleura engrosada y que esto nos permite hacer una aproximación diagnóstica no con una sola ventana sino por lo menos tienen que tener varias ventanas por lo menos dos bilaterales para poder hacer el diagnóstico aproximado pero esto lo hemos catalogado como score 1 como lo dice Soldati y este que son imágenes muy interesante que es que fíjense como la línea pleural se pierde y esta línea pleural perdida es toda la erupción que tiene el líquido definitivamente en la pleura y aquí se puede ver como incluso pacientes que tienen aquí terremes pleurales lineales pequeños y fíjense como las líneas son coalescentes se juntan todas las líneas y son unas líneas grandes gordas muy evidentes que tienen una gran inflamación pulmonar y aquí este es el final y no el final de los pacientes porque definitivamente si mueren muchos pero no todos se mueren a pesar de la gran y de la severidad de la enfermedad son pacientes que tienen estos detalles que son la neumonía la neumonía subpleural que es todo este conglomerado allí que se desordena todo el interticio pulmonar y fíjense que ni siquiera las líneas las líneas B ya no aparecen desde la línea pleural sino por debajo del área de la condensación subpleural y mucho más acá pues donde la línea pleural está intacta pues allí se ven las líneas B perfectamente esto es un score 3 que delimita y a un paciente bastante grave bastante enfermo que está muy complicado y que está muy 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 con una afectación bastante grave de su pulmón ¿qué conseguimos nosotros en nuestros pacientes? bueno estos detalles muy interesantes ya como les vuelvo a repetir estamos mirando a estos pacientes no en etapa aguda porque no nos correspondió hacer en nuestro hospital en el momento de la etapa aguda de los pacientes sino que nos hemos ubicado en la etapa de convalescencia que también nos parece muy importante y hay evidencia sobre ello y hemos visto que nuestros pacientes la data que tenemos hasta ahora buena parte de los pacientes tienen un score 3 casi ninguno tienen score 0 y buena parte de los pacientes tienen score 3 y otros tienen score 1 y score 2 y aquí uno que dicen dudosos y eso tengo que compartirlo con ustedes porque creo que es honesto decir que es difícil la interpretación del eco pulmonar en pacientes con COVID-19 es un reto para el que está haciendo eco cardiografía o ecografía cardíaca y pulmonar se ha convertido en un reto creo que allí es donde está una gran dificultad porque la verdad los pacientes no tienen solo lesiones en el sitio específico inferior izquierdo sino que tienen lesiones en todas partes en todos los sitios si de predilección en la parte posterior izquierda ciertamente pero los pacientes tienen un montón de sitios donde hay alteración y la enfermedad subpleural puede estar no solamente en un solo sitio y por eso debe de ubicarse en todos los sitios el transductor hacer un rastreo del pulmón en todos los sitios mirar el pulmón de manera detenida sin necesidad de estar mucho tiempo con el paciente en contacto y por eso la experiencia del operador en este momento de la pandemia es absolutamente necesaria hemos considerado que el operador más experimentado del servicio debe ser el que haga los pacientes con COVID pero a veces el más experimentado tiene más de 60 años y no puede ir a ver los COVID entonces bueno pero las técnicas han permitido que se pueda hacer una imagen que se pueda compartir etcétera y todo eso nos lo ha permitido este momento de la pandemia por el COVID-19 pero nos llama bien la atención bastante esta distribución de los scores de nuestros pacientes y estamos estudiando en como le digo en la consulta post-COVID a los pacientes 14 días después que salen del hospital este es un resumen que no es ningún resumen sino que dice las categorías y es muy muy interesante del trabajo de los italianos que resume exactamente cuáles son los datos y los datos duros o fuertes para decir o de alta probabilidad para los pacientes con COVID-19 y con neumonía por SARS-CoV-2 es muy interesante mirar como la alteración de la pleura no es absolutamente necesaria pero si es importante y que la distribución en parches con sitios respetados aireados es un dato muy importante y muy interesante para los pacientes que tienen neumonía COVID-19 vamos a presentar entonces el último paciente ya para despedirnos es un paciente que creo que es la expresión más clara de cómo la COVID afecta a los pacientes que tienen factores de riesgo la diabetes mellitus puede ser una de ellas y es un hombre de 65 años que tiene esa edad justo límite de gran factor de riesgo que ha tenido una neumonía COVID grave que no fue a la unidad de terapia intensiva que tiene una PCR positiva que tiene marcadores inflamatorios muy muy elevados que tiene un dato muy interesante que al clílico le llamó la atención rápidamente y que dijo este paciente necesita un ecocardio y con eso vamos a cambiar rápidamente la óptica y en etapa de convalescencia que podemos ver esta imagen inmediata cuando vemos esto ya entendemos que el paciente tiene alteraciones de la contractilidad que tiene el ventrículo izquierdo aquí con alteración importante de la contractilidad que pudiera estar incluso como un balón que tiene una contractilidad mucho más fuerte en las bases y que esto de alguna manera se pudiera parecer a la miocardiopatía por estrés y entonces estos pacientes sí y probablemente sí y en el transcurso podemos ver más detalle y más detalle ver como el el ventrículo izquierdo tiene esta imagen de balón de mayor contractilidad de la base y esto pudiera tratarse de una miocardiopatía por estrés y el paciente pues tener una expresión cardiovascular cardíaca de la enfermedad por SARS-CoV-2 y esto es justamente lo que tenemos que buscar la pesquisa está por aquí y mirar el corazón y mirar a los pacientes en integridad con los clínicos mirar cómo se comportan sus marcadores mirar cómo se comporta el paciente pues nos permite poder hacer pesquisa con estos pacientes y ojo no lo estamos haciendo a todos los pacientes sino los pacientes que tienen factores de riesgo que tienen alteraciones de algunos marcadores que son muy importantes y este paciente pues ha tenido una alteración de su miocardio y vemos además que tiene derrame pericárdico que tiene disminución de la fracción de eyección 44% y que tiene una alteración de la E' y que su estren es muy bajo y que tiene menos 13 y esto es una expresión probablemente pues esta injuria miocárdica tan importante que no está delineado que no está detallado el estren en la COVID-19 es una imagen solamente que quiero comentar y que la estamos haciendo y que estamos revisando a ver cómo se comporta el estren pero que es evidente en pacientes como este que está positivo que tiene elevación de la troponina que tiene derrame pericárdico que tiene diabetes y que tiene toda esta alteración del miocardio y que parece una miocardiopatía por estrés y cuando vemos el pulmón pues el paciente igual era lo que les decía es muy muy interesante como lo decía como lo dice Bob Pichelli y lo hemos visto nosotros y lo hemos probado muchísima gente tiene áreas aireadas tiene áreas sin alteración de la línea pleural pero cuando miramos otras áreas rápidamente empezamos a ver disrupción de la línea pleural fíjense aquí un área con mucha disrupción que probablemente es lo que los que hacen tomografía pueden llamar el Kelsey-Pay-Bin de la línea pleural que es una disrupción enorme aquí entonces de la línea pleural y fíjense ustedes cómo tiene la línea pleural engrosada líneas B coalescentes casi prácticamente un pulmón blanco en esta imagen anterior izquierda y fíjense una cosa que es muy pero muy interesante y que está descrita que es que pacientes en una misma ventana pueden tener dos tipos de score y aquí tiene un score cero y mucho más acá un score 2 porque tiene disrupción de la línea pleural y tiene líneas B pero aquí permanece todavía la inflamación y permanecen todavía las líneas B y esto es lo que se ha denominado que probablemente sea una progresión de la mejoría del paciente en el tiempo de convalescencia a pesar de que tenga pero con mucho cuidado porque tiene afectación miocárnica y con esto entonces quiero despedirme y mostrarles solamente esta última imagen que es una imagen solamente para decir que esto lo hacemos offline que no estamos con el paciente y que todos los que quieran hacer eco 3D probablemente lo puedan hacer que no hay dificultades pero sin el paciente en el laboratorio de ecocardiografía y con esto invitarlos a que se queden a la participación de las preguntas y agradecerles una vez más a Mindra que nos ha invitado a nosotros como grupo de trabajo y agradecerle a mis compañeros a mis compañeros de trabajo a mis compañeros de cardiología a todo el equipo de medicina interna a todos los que dirigen el hospital a todos los que estamos trabajando en primera línea en esta tan complicada situación que es la pandemia pues agradecerle muchísimo y haberle sido pues de ayuda compartir esta experiencia una experiencia que nos ha costado un montón de trabajo llevarla a cabo y como les decía antes probablemente llegamos un poco tarde pero nunca es tarde cuando la dicha llega y hemos llegado para ayudar a nuestros compañeros a nuestros colegas a hacer un manejo mucho más adecuado y mucho más acucioso de nuestros pacientes y compartir esta experiencia con ustedes que seguro será inolvidable muchísimas gracias muchas gracias doctor excelente presentación gracias por compartir el trabajo que están realizando en tu hospital a la licenciada también por excelente ponencia vamos a entrar entonces en las preguntas tenemos varias preguntas de la audiencia tenemos al doctor Sebastián Angulo dice saludos desde Costa Rica y nos comenta existe un criterio que pueda utilizar que se puede utilizar en el paciente de POCUS para diferenciar pacientes con insuficiencia cardíaca versus COVID-19 en un contexto clínico donde es sospechoso pero aún no se tiene PCR positivo y que como y que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica sí yo creo que ahí justamente lo primero mirar la función ventricular que es un dato muy importante y luego los datos hemodinámicos mirar cómo es el tracto de entrada del ventrículo izquierdo su relación con la E' y esa relación cuando va por encima de 15 probablemente un paciente que tiene difusión ventricular pues nos habla a favor de que el paciente está en edema pulmonar pero ojo los pacientes con COVID pueden tener edema pulmonar insuficiencia cardíaca y tener las dos enfermedades pero los sospechosos y les presentaba un caso son pacientes que pudieran estar pueden ser de más de 70 años que puedan tener solamente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y la combinación de ecocardíaco con ecopulmonar y líneas B pues permiten hacer un diagnóstico aproximado y bastante certero de la patología de insuficiencia cardíaca ok muchas gracias vamos a continuar dice Francisco Ortiz dice buenas tardes entendiendo que el ultrasonido es recomendado desde pacientes sospechosos de COVID perdón que no oí la pregunta nos dice entendiendo que el ultrasonido es recomendado desde sospechas desde COVID de pacientes con COVID o sea la aplicación del ultrasonido en pacientes sospechosos si bueno está descrito que la la aplicación del ultrasonido pulmonar es la estrella de los pacientes con COVID en el triaje pero en el caminar de los pacientes en la hospitalización creo que la herramienta más interesante es la combinación de ecocardíaco y pulmonar y creo que se debe convertir en el instrumento más interesante y más importante que tenemos los médicos cardiólogos y todos aquellos que hacen ultrasonido hoy día para hacer una evaluación mucho más exhaustiva y mucho más precisa de los pacientes con COVID-19 Ok vamos a hacer algunas otras preguntas esta es de la doctora Ángela Torres nos quedan unos pocos minutos para responder algunas doctor dice excelente conferencia la doctora Ángela Torres y dice que su pregunta es sobre el strain pulmonar que información adicional nos puede facilitar en referencia al COVID-19 el strain pulmonar bueno el strain pulmonar es una técnica que yo no que yo no hago la verdad pero que el doctor Sidranes que nos acompañaba Delgado Sidranes hace y tiene un protocolo que se llama el protocolo Iceberg y que hace strain pulmonar yo no tengo ninguna experiencia la verdad he hecho algunos pinitos pero no me siento en capacidad de conversar ni de dar ninguna aproximación diagnóstica y es una técnica prometedora y creo que no solamente el strain sino la la elastografía pulmonar pudiera ser una técnica muy interesante una cosa que si estoy haciendo y que hago en algunos pacientes es una aproximación con Gecko 3D para mirar el pulmón y mirar exactamente donde están los sitios de los orificios que necesitamos buscar y ver exactamente donde está el broncograma aéreo y con 3D es muy interesante y creo que el strain va a ser una técnica muy importante también para el pulmón ok la siguiente es de la doctora Marianela Rivas nos pregunta que si han tenido alguna experiencia en la ecografía corazón pulmón en niños caramba que buena pregunta no este si nosotros desde hace un tiempo un tiempo largo ya no me acuerdo exactamente de los tiempos la verdad creo que todo va pasando rapidísimo nosotros hacemos aproximación de los neonatos todos los neonatos que vienen a nuestro laboratorio hoy día que lo traen porque tiene la presión pulmonar alta porque tiene alguna cosa que les llama la atención que no está muy claro el diagnóstico pues le hacemos eco pulmonar y hemos visto cosas muy interesantes pacientes que tienen corazón normal estructural y funcionalmente normal y lo que tienen es una alteración con líneas B en todos los sitios donde uno apunta que son pacientes con membrana y alina con otras enfermedades y que si hay una experiencia muy interesante y muy importante que creo que vale la pena ahondar que no es el terreno pero que si hay muchísima experiencia en eco pulmonar en neonatos y en niños de todas las edades ok la siguiente es de la doctora Jessica de Toro desde Venezuela nos saluda agradecida con el doctor López de profesor de la UCB y muy turbulente su presentación nos hace el comentario la doctora de Toro la siguiente es el doctor Ramiro y bueno felicitando también al doctor López y a la doctora a la licenciada Naranjo siguientemente dice la doctora Maite González dice la aproximación para la realización de ecografía pulmonar es de preferencia anterior en pacientes COVID-19 la aproximación posterior reduciría el contacto tan estrecho con el paciente es factible solo con la evaluación posterior fíjate una buena pregunta nosotros hemos hecho una reorganización de nuestro trabajo nosotros como la mayoría de los cardiólogos hacemos el eco mirando la cara del enfermo el equipo de eco está frente a la cara del enfermo pero nosotros nos hemos cambiado de lugar y en vez de estar con la cara del enfermo ahora estamos con la espalda del enfermo y eso es una manera de disminuir el estrecho contacto con la vía respiratoria del enfermo y hacer eco pulmonar solo posterior para disminuir no debe ser ideal no es pertinente porque te vas a perder todo lo profundo de la zona anterior si es imposible hacer alguna otra cosa adicional cualquier ventana está disponible del pulmón pero creo que hay que hacer como la escultación un poco más organizado mirar todos los detalles porque si no seguro que te pierdes algún detalle y no va a ser absolutamente exhaustiva la evaluación pulmonar claro entonces sería hacer el protocolo que puede incluir la mayoría de las ventanas que se necesitan claro pero puede ser un protocolo básicamente a conveniencia nosotros nos hemos organizado uno propio no hay una estandarización absoluta de que los protocolos sean absolutamente de 8 de 12 antes hacían protocolos hasta de 24 de 26 de muchas ventanas hoy hemos ido reduciendo las ventanas pero lo que si no debe quedarse es mirar la parte anterior y la parte posterior del pulmón porque seguro que hay sorpresas ok la siguiente es del doctor Vadilla dice ¿qué porcentaje de pacientes han visto con fibrosis posterior en la enfermedad COVID-19? bueno no se llama todavía fibrosis porque ya eso es un término un poco más avanzado creemos que van a evolucionar para allá pero si realmente la expresión de líneas B y de discontinuidad de la línea pleural es mucho mucho más en la parte posterior que la parte anterior incluso lo que yo he visto y lo que veo todos los días que me sorprende es ver las ventanas anteriores del pulmón aireadas y en particular las más las más superiores y cuando me dirijo a la parte más inferior o inmediatamente le digo al paciente que se siente y comienzo a escanear la parte posterior del pulmón ahí es donde está la expresión máxima de la COVID-19 en función de la inflamación del intersticio pulmonar ok la siguiente es de la doctora Ligia Vera desde Panamá saludos a la doctora Vera que siempre nos acompaña en los webinars dice ustedes hacen eco pulmonar a los pacientes convalescientes según entendí en la charla a partir de qué día hacen los ultrasonidos pulmonares y hasta qué día están considerándolo la convalescencia bueno como es un proceso relativamente nuevo y estamos un poco amoldándonos a las necesidades hacemos eco pulmonar solo no hacemos eco cardíaco y pulmonar a todos nuestros enfermos que vienen al laboratorio y lo hacemos a pertinencia de que si tiene el dímero de alto si tiene enfermedad cardiovascular establecida como lo había dicho y si el médico clínico considera que es pertinente que hacemos hagamos un ecocancio en nuestra experiencia más o menos los pacientes hacemos en el día puede ser el día 5 el día 10 de hospitalización no de empezado los síntomas que es muy importante el paciente empezado sus síntomas muchos días antes por lo menos 7 o 10 días antes entonces por eso lo hemos llamado convalescientes y por eso decimos que es muy por encima de los 21 días que el paciente viene a nuestro laboratorio y no hacemos una interpretación única del eco pulmonar como una herramienta diagnóstica porque ya el paciente está diagnosticado de COVID-19 o es altamente sospechoso por datos clínicos y epidemiológicos lo que hacemos es una aproximación a otras cosas o el diagnóstico diferencial o si el paciente tiene alteración de su función miocárdica secundaria a la COVID-19 que es un dato muy importante y que todos los papers apuntan hacia allá y nosotros lo hemos demostrado de manera fehaciente con este paciente último que hemos presentado el siguiente es el doctor Acosta felicidades a los ponentes dice cuánto tiempo después del inicio de síntomas en convalescencia suelen comenzar las complicaciones pulmonares y si tienen relevancia clínica las complicaciones pulmonares comienzan mucho antes son creo que la primera de las expresiones porque esto es un virus que tiene predilección por los neumocitos por el pulmón entonces comienzan mucho antes las complicaciones pueden ser muy rápidas y lo que hemos visto que los pacientes tienen 24 48 horas en la emergencia y han venido solamente porque tenían un poco de tos y fiebre y a las 48 horas están en insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica inminente urgente y hemos visto otros pacientes que llegan igual con disnea con fiebre y tos y que a las 4 o 6 horas han muerto están muertos en el área de emergencia esa es la esa es la experiencia pero siguiendo un poco el tema el paciente tiene una gran inflamación pulmonar desde el principio y por eso el eco pulmonar es muy interesante para el triaje y para saber aquellos pacientes que aunque estén bien oxigenados tienen inflamación pulmonar importante y en la convalescencia nos sirve como guía para mirar a los pacientes en el post-covid y hemos visto una hemos tenido una experiencia espectacular que son pacientes que vienen a la consulta post-covid que se han recuperado de la enfermedad que no tienen grandes síntomas que miramos el eco pulmonar que le hemos hecho en el hospital porque han tenido una evolución no muy saludable o no muy favorable de la COVID y que cuando miramos el score nos lo reservamos para el que va a hacer la caminata porque le hacemos una caminata de 6 minutos y cuando nos damos cuenta esos pacientes tenían un score 3 es decir una gran discontinuidad cantidad de líneas B pulmón blanco y cuando hacen la caminata de 6 minutos ya tienen complicaciones funcionales y disminución de la saturación que la tenían normal cuando llegó cuando terminó la caminata de 6 minutos han disminuido 10 o 12 puntos de la saturación que tenían que tenían 92 entonces yo creo que sí apunta hacia una enfermedad del interticio muy significativa los neumólogos son mucho más expertos en eso pero creo que sí la enfermedad interticial y la enfermedad pulmonar va a ser una consecuencia muy importante de la COVID-19 y apunto más el ecopulmonar disculpa para terminar es una herramienta de unos alcances incalculables en función de la clínica de los enfermos muchas gracias doctor tenemos como unos 10 minutos para responder algunas otras preguntas la siguiente es del doctor Maite de la doctora Maite González hasta ahora es la radiografía de tórax y TAC pulmonar lo indicado para el COVID que considera que puede aportar de manera adicional la ecografía pulmonar bueno yo presenté un caso de un paciente con miocardiopatía hipertrófica que tenía un defibrilador y ese paciente tenía una radiografía de tórax normal absolutamente normal la mitad de los enfermos con COVID-19 tienen una radiografía de tórax normal pero no se le puede hacer tomografía a todos y hay disponibilidad en todos los centros entonces el ecopulmonar es la bandera de este diagnóstico pero no solamente de la COVID sino de muchos otros tantos de la insuficiencia cardíaca de los pacientes con infarto que tienen complicaciones pulmonares pero referidos a la COVID en particular el ecopulmonar es la piedra angular no del diagnóstico probablemente sino de saber si un paciente va a tener complicaciones importantes en esta enfermedad tan compleja y tan grave que es la neumonía por COVID-19 y creo que tenemos que no recuperar porque no hemos perdido el ecopulmonar para nada sino posicionar al ecopulmonar como un instrumento diagnóstico o de orientación como parte y no lo quiero repitar ese instrumento diagnóstico sino parte del examen físico que hace el médico con ultrasonido hoy día todos los programas de educación médica están basados en que debemos aprender examen físico con el estetoscopio sí seguro aprender la biología claro que sí pero debemos y tenemos la obligación de enseñar a nuestros estudiantes ultrasonido y no solamente ultrasonido cardíaco sino ultrasonido de todas las partes del cuerpo porque el ultrasonido es la siguiente o la herramienta más útil en este momento para hacer un examen físico mucho más certero y mucho más adecuado más estetoscopio no menos estetoscopio más ultrasonido por favor total el siguiente es el doctor Elton Terán dice el modo M en realidad sería útil para la ecografía pulmonar bueno yo pienso que el modo M ha sido útil siempre para todo yo no soy muy aficionado del modo M y en el ecopulmonar la verdad que creo que uno se pierde un poco creo que probablemente los que son mucho más experimentados que yo en el ecopulmonar tengan mucha pericia y experticia a la hora de interpretar un eco modo M pulmonar pero yo creo que no es una buena no es una técnica ideal yo creo que el 2D es la técnica ideal para mirar el pulmón y se hace una interpretación espectacular muy acertada y muy fidedigna y que está muy comprobado con el eco 2D ok ok vamos a continuar viene de Indira Sánchez dice buenas noches doctor López excelente ponencia usted realiza algún otro cálculo para determinar la función del ventrículo derecho además del TAPSE sí en los pacientes en recuperación sí miramos el TAPSE miramos la onda sistólica del doble retisular del anillo tricuspidio y en algunos podemos mirar el strain en algunos miramos la función ventricular con FAC miramos el ventrículo derecho de manera acuciosa y detenida siempre el ventrículo derecho hay que revisarlo un poco más allá pero el POCUS dice que con ver el TAPSE es suficiente y con eso hay una aproximación muy interesante de la función ventricular y con eso nos quedamos por ahora pero el ventrículo derecho también podemos ver la aceleración del flujo en el tronco de la arteria pulmonar y de acuerdo a cuán rápido se acelera podemos hacer una aproximación de la hemodinámica del circuito exactamente del circuito derecho nos quedan dos últimas preguntas para finalizar esta sección y el webinar dice el doctor Lewis Carrasquero desde Venezuela datos prácticos y rápidos para evaluar el estado hemodinámico en pacientes con shock en el contexto de COVID-19 y no COVID-19 viendo la vena cava y el volumen latido parámetros que nos permitan además guiar la terapéutica y el soporte hemodinámico sí ese es un tema complejo difícil nuestra experiencia mirando pacientes en la unidad de terapia intensiva en la COVID-19 no es muy amplia pero sí vamos a mirar algunos pacientes y la verdad que son pacientes que están en shock en shock absoluto y lo que miramos son corazones sanos corazones trabajando hiperdinámicos a alta velocidad y no solamente por los sinotrópicos sino por la contractilidad y que tienen una vena cava que no tiene grandes datos pero que cuando miramos el pulmón el pulmón es un pulmón blanco lleno de líneas B con disrupción de la pleura de la línea pleural enorme entonces los datos a considerar es mirar que no tiene derrame pericárdico es un dato interesante mirar que la función ventricular está bien y con eso podemos aportar un poco de líquido sacar y dar un acomodo hemodinámico mirar un poco cómo se mueven los septos el septo interventricular y mirar cómo se mueve el septo interventricular ayuda a la aproximación de los pacientes con embolía pulmonar y mirar la aceleración del tronco de la arteria pulmonar también permite un poco saber exactamente cómo está el paciente hemodinámicamente en la unidad de terapia intensiva del hospital vamos todas las veces que nos llaman los intensivistas y estamos siempre agradecidos con ellos que nos llamen a colaborar y a estar junto con ellos ellos hacen eco-pocus pero cuando tienen alguna dificultad pues nos llaman a nosotros para colaborar y si en tiempos de pandemia hemos hecho básicamente ecos transtorácicos pero tenemos disponibilidad del eco transesofágico y hemos hecho eco transesofágico en pandemia usando todas las normas de los equipos de protección y ha sido una experiencia enriquecedora y hemos podido publicar incluso un caso que no lo he traído aquí porque son pacientes agudos y aquí quería hablar de convalescentes con trombosis en la aurícula derecha y con embolia pulmonar diagnosticada por tomografía y eso nos ayuda a saber por qué el paciente está en shock y qué es lo que está ocurriendo entonces el eco sin duda alguna aporta datos indiscutibles para el abordaje de los pacientes con shock y permite que el hemodinamia que el intensivista y la hemodinamia y los cardiólogos podamos cooperar para un tratamiento mucho más adecuado de los pacientes en esta situación crítica ok ya la última pregunta esta pregunta la hace la doctora Renata Rebellion desde Italia mis más sinceras felicitaciones por la excelente por la excelencia de la presentación le envío un gran saludo al doctor López ¿cuándo ha sido el tiempo de seguimiento de los pacientes COVID que permanecieron en UCI y cuáles han sido los hallazgos más importantes? de los pacientes que están en la UCI bueno ahora estamos haciendo el seguimiento es pronto para cerrar la casuística y para aventurarme a decir que ya en este momento hemos hecho la primera corte ¿no? estamos siguiendo a los pacientes no todos los pacientes que están en UCI tienen alta hospitalaria porque tienen muerte y hay una una mortalidad significativa en las unidades de ventilación mecánica y no solamente se ventilan pacientes en la unidad de terapia intensiva sino se ventilan pacientes en la unidad de emergencia y allí también vamos a mirar los pacientes pero la unidad de emergencia son 38 camas con ventilación mecánica a lo que no estábamos acostumbrados y la unidad de terapia intensiva pues si tiene sus mismas características que son 7 camas pero a todo vapor se está trabajando con los pacientes en la unidad de terapia intensiva el seguimiento ahora lo tenemos vimos recién un paciente que estuvo 35 días ingresado en el hospital muy interesante cuando yo le hice el eco como valesiente tenía 30 días o 28 días hospitalizado y me pidieron un eco porque el señor todavía estaba con taquicardia sinusal y querían saber lo que estaba ocurriendo le revisé le vi le hice un eco tenía un corazón normal y tenía algunas líneas B pero ya eran pocas líneas B y tenía muchas líneas A es decir en toda ley un paciente que se estaba recuperando de la neumonía COVID y ha venido ya a la evaluación le hicimos una caminata de 6 minutos y ya luego divulgaremos los resultados porque no es el momento para divulgar los resultados pero si estamos haciendo seguimiento de los pacientes que salen de la unidad de terapia intensiva y de hospitalización porque entiendan que todos no van a ventilación mecánica pero si vamos a hacer un seguimiento y seguro que vamos a tener otra reunión mirando el seguimiento de nuestros pacientes porque además lo vamos a hacer con el copulmonar por supuesto muchas gracias doctor estamos muy contentos de que nos pudieron acompañar hoy tanto usted como la licenciada Marcia todos los comentarios son súper positivos gracias a toda la audiencia que se mantuvo hasta el final y a todos los asistentes súper interesantes las preguntas y bueno de nuestra parte de Mindra y Centroamérica le invitamos a que nos sigan por las redes sociales arroba Mindra y Latam tanto en Facebook Instagram LinkedIn vamos a seguir trabajando para realizar eventos online y bueno cuando se pueda presencialmente también ¿alguna palabra la licenciada el doctor? la licenciada por favor pues no me queda más que agradecer esta excelente oportunidad de presentarnos como país como hospital y pues un agradecimiento especial a Mindra y al equipo que nos ha apoyado excelentemente y a usted doctor López pues siempre le voy a manifestar mi gran satisfacción por haberme permitido y seguir permitiéndome compartir con usted la experiencia de construir nuestro trabajo día a día y pues el aprendizaje y como a todos los integrantes de este grupo les consta pues es un profesional a carta cabal excelente amigo también muchísimas gracias a todos bueno creo que nos toca despedirnos como siempre he disfrutado enormemente de 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 esta este compartir de una experiencia nueva para todos eh he tenido la fortuna de trabajar donde trabajo de tener el equipo que tengo y tener la fortuna de ver por el chat a cantidad enorme de gente que está por todas partes del mundo con los que alguna vez compartí mis salones de clase con los que compartí remembranzas muchas y con gente que ha estado en todas partes y que nos saluda desde muchísimos sitios del mundo yo creo que es maravilloso y expresarle mi más eh sincero agradecimiento a Mindray un esfuerzo enorme para prestar toda su plataforma para la educación médica continua es para mí que soy un hombre ya de muchos años en la educación y en la educación universitaria que tengo muchos alumnos y por fortuna todos o creo que todos por todas partes del mundo ya ninguno casi está en Venezuela pero y los que están en Venezuela se les agradece que allí estén y no queda más sino agradecer a Marisela Machado su gentileza su paciencia una paciencia increíble y por supuesto a todo mi equipo de cardiología que no está lamentablemente todos con nosotros porque no podemos todos trabajar al mismo ritmo porque puede ser complejo y puede ser complicado el contagio es muy muy alto pero agradecer en mi nombre y en el nombre de todo mi equipo y en el nombre de mi hospital y en el nombre del Ecuador que nos haya permitido mostrar nuestra experiencia y invitarlos para una próxima oportunidad que se cuide mucho la salud que usen los equipos de protección personal como está dicho en las normas y que disfruten de la vida que es lo único que nos queda muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos gracias